La semana pasada habíamos hablado nosotros sobre el default de los Estados Unidos, nos comentó un poco sobre las consecuencias de esto en los Estados Unidos y sobre el problema que Obama tuvo en el Congreso. Queríamos que específicamente usted nos ayude con ejemplos exactos de cómo este default afecta acá en la Argentina. En primer lugar, buenos días a todos. Sí, Estefanía, la otra semana habíamos hablado sobre el tema del default, la situación que estaba sucediendo a nivel internacional. Yo quería seguir con la idea, pero referido a la Argentina. En general, fíjense, yo en vacaciones viajé a Lima y con los dólares que se ve, realmente encontré muchos bienes más caros. Estoy hablando de bienes, por ejemplo, ropa, algunas cuestiones encontré mucho más caros, algunos alimentos un poquito más caros, pero en productos de informática me llamó la atención mucho más barato. Fui a un supermercado, los pendrive, por ejemplo, los encontré casi a mitad de precio. Muchos servicios en Lima los encontré mucho más baratos que en la Argentina. Sin embargo, uno puede pensar que el dólar en Lima estaba mucho más barato, acá estaba mucho más caro, entonces los servicios tendrían que ser más caros, pero me llamó mucho la atención que no es tan así. Ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿El dólar determina el precio de los bienes y servicios? Sí, pero en términos relativos, quiero ser lo más claro posible, la Argentina está distorsionado los precios. Es como que uno cuando compara un precio con respecto al otro, se toma mucha sorpresa. Yo en general a mis alumnos a veces les digo, mire, el primer día traten de anotar todos los gastos que tienen hasta fin de mes. Y a veces uno se lleva la sorpresa cuando uno dice, gasté tanto, y a veces más es en servicios. Para darles un ejemplo, un pasaje de Paraná a Buenos Aires, ida y vuelta, está aproximadamente 350 pesos en un servicio común. Un día de hotel en un hotel de una estrella en Buenos Aires, cerca del microcentro, para una persona, cerca de 200 pesos. Tomarse remises, para que tenga una idea, la bajada de bandera, unas 15 cuadras, tiene que pagar 15 pesos como mínimo. Saque la cuenta, 350 más 200 de hotel, un día de hotel, son 550. Más remises, que uno toma dos remises, si uno va hasta la terminal, supongamos de la localidad donde está, y después en Buenos Aires usa dos, vamos a poner 50, 60 pesos, ya estamos casi 600 pesos. Ahora, si usted en Buenos Aires va a comer a algún lado, vamos a poner como mínimo 40, 50 pesos. Dos comidas, 100 pesos. Y si toma un cafecito con leche, un café en Buenos Aires, están cobrando 10 pesos. O sea, lo que quiero decirle, más o menos sumamos, 350 más 200 de hotel, 550 más remises, 600 más... 700 pesos un día. O sea, y de igual, ahora, 700 pesos, ¿cuánto representa en kilos de bienes? Por ejemplo, el kilo de cebolla estaba aproximadamente 5 pesos. Si uno calcula, por 100 pesos yo compro 20 kilos. 20, por 7 serían 140 kilos. O sea, 20 kilos en 100 pesos. Por 7 son 140 kilos. Tiene referencia 140 para el productor que vende determinados bienes, cuánto tiene que ganar y uno gastar en un día. A eso me refiero la distorsión de precios relativos. No hay relación entre un bien con respecto al otro. Ahora, los productores, los exportadores, se están quejando que este pequeño, estos aumentos cotidianos que hay de precios, es como que la inflación en dólares está subiendo. Aunque ahora se está reacomodando el dólar. Ese es un tema que hablamos anteriormente, de que la crisis de Estados Unidos estaba llevando a que el dólar se esté depreciando. Pero aquí en Argentina, la gente sigue demandando dólares. Y yo había dicho que la gente lo tiene como un activo de reserva, porque es como que le tiene más desconfianza al peso que al dólar. Y los últimos días, el Banco Central de la República Argentina salió a vender dólares, porque hay una demanda sostenida de dólares. Yo no sé qué es lo que puede pasar en estos meses venideros, porque no se olvide que estamos prácticamente cerca de fin de año. O sea, la gente tiene que viajar o hacen determinados inventarios de compra a las empresas, a lo mejor la adquisición de máquinas, herramientas, bienes de capital, etcétera, etcétera. Y eso puede también tener una demanda sostenida de dólares. Pero en general la gente, es como que la inflación hace que inmediatamente empiecen a comprar dólares. Porque eso hace guardar sus ahorritos, ¿no es cierto?, a preservar en el futuro. Profe, con respecto a las importaciones, ¿en qué manera se ve afectada la Argentina? Bueno, en este tema de las importaciones, habíamos dicho que Estados Unidos, al depreciar su moneda, las ventas de Estados Unidos han empezado a aumentar. Aunque el problema interno dentro de Estados Unidos, hay como una recesión económica. Es porque las empresas no pueden vender los bienes. Los últimos datos han aumentado el desempleo y está aumentando la pobreza. Pero los empresarios hacen lobby para que esa depreciación de moneda hace que los bienes de Estados Unidos se vendan al exterior. Y ahí es donde la Argentina, con el comercio que tiene de bienes con Estados Unidos, se va a ver afectado. Pero el gobierno también tiene como un cláusulo de desavanguardar los productos. Desde el punto de vista cambiario y desde el punto de vista de protección, de restricción a los productos. Hasta hace poco, por ejemplo, con respecto a los productos informáticos, para favorecer la producción nacional, hizo una restricción a las importaciones. Tanto desde el punto de vista arancelario como desde el punto de vista de restricción cuantitativa. Esto es pensando en el mercado interno. Ahora, con respecto a los productos regionales, muchas empresas utilizan insumos. Y ahí también podría ser la punta de que esas empresas no solamente demandan dólares la gente en general para consumir o preservar ahorro para el futuro, sino también las empresas al aumentar los insumos, y hay insumos que utilizan que son importados y necesitan los dólares. O sea, hay pequeñas empresas que necesitan dólares para adquirir insumos importados. Ahora, en esto también lleva a que si el gobierno prohíbe, restringe las importaciones, puede verse en alguna forma desfavorecido el importador de insumos. Pero eso habrá que ver si las restricciones que está haciendo el gobierno, hacen un análisis más minucioso, de si son restricciones a los bienes, a las materias primas o bienes intermedios en general. Profe, con respecto a esto de la importación de insumos, muchas empresas argentinas, son nacionales, tienen la ventaja de importar sus insumos. Pero, ¿qué sucede con aquellas empresas que no importan los insumos, sino que compran los insumos propiamente nacionales? Bueno, en primer lugar, los insumos con esta inflación van arrastrando aumento de precios. Pero el tema también pasa de que el gobierno trata de que el país crezca hacia adentro, que quiere decir darle importancia también a los proveedores de insumos. Pero ahí nos podemos encontrar con otro problema, porque el crecimiento puede deberse a distintas variables. Cuando hay más consumo, eso incentiva la demanda, también puede incentivar la producción. Pero eso también tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Yo con mayor cantidad de materias primas, de factores productivos, puedo producir más. Pero eso llega a un límite porque si yo quiero profundizar a bienes que yo necesito, que estaba comprando productos de afuera, insumos importados, y quiero usar, ¿no es cierto?, o producir insumos nacionales, eso requiere también una reconversión productiva. Aquí apunto yo, una reconversión tecnológica. Eso no es de un momento a otro. El gobierno puede incentivar el consumo, el empresario puede de alguna forma producir o suplantar algún insumo de afuera por un insumo nacional, pero necesita también conocimiento. Y ahí nos encontramos en un bache, ¿no es cierto?, en un cuello de botella, como dicen los economistas, en el cual yo no puedo crecer de un momento a otro. Eso se necesita un tiempo, eso se necesita investigación y desarrollo, ideas nuevas. Y ahí yo creo que es un desafío en los próximos tiempos en la Argentina.